Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos a BWITTV, tus moraos de confianza. Hoy volvemos, no sé si he hecho algún torneito este año, pero había ganas ya. Volvemos con los torneitos, séptimo torneito de BWITTV, hoy edición FIFA. Ahora os presento los convidados, pero antes de nada quería dar las leyes al patrocinador del canal, como siempre, BNBL, ahí tenéis la gorrita guapa, el logo aquí los podéis buscar en Instagram, BNBL oficial o en Google, BNBL, entráis, miráis el merch y estamos preparando ya cositas nuevas para la peña de BNBL. Y hoy tengo los gorilas aquí al menjador ya. Ahora, aviam, fico així els gorilas. Què passa, gorilas? ¡Epa! Com esteu, tot bé? Sí, sí. Está bien, está bien, sí. Quina fumada perquè em sento doble pel micro, però bueno, Joan, no passa res. Un moment, vaig a veure perquè si no així el Joan no se'l veu una puta merda. Aquí, aquí. Ara sí, em veus. Sí, 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 sí. Oye, no es pot obviar que aquest matí ha jugat el Sant Andreu contra el Sant Martí. Què opineu que els árbils prenguin farlopa o les abans dels partits? Bueno, no sé, eso me gusta un espanyol, no? Sí, no, en la plaza, sí. Se nos donava bé, se nos donava bé. No, en la sentit. Después de Negreira League, arriba a Pere López League. Pere López. Tu, ha sigut molt heavy. Ha sigut divertit. Sí, clar, divertit per tu. Jo avui me... Bueno, a tu te entrat sense vaselina i tot. Jo crec que feia molts anys que no insultava tan a un árbit, eh? No t'he vist animant. No crec, no crec, normal. A més és que era difícil perquè dic, hòstia, és que animar avui se'm farà molt difícil. Sí, eh? I ja quan l'han començat a liar dic, ja està. Ja m'han posicionat fàcil en el partit, saps? Però l'has animat o l'has insultat només? Insultat. Només he insultat. No podries animar, ja hi havia res. No, només he insultat. Però si jo no tinc maldades contra vosaltres, només... Només contra un personatge, no? Només contra un personatge en concret del club. Però tampoc l'has insultat gaire. No, no, gaire. Alguna acció o no? Aquí no he insultat gaire. No, no, que va, que va, que va. No l'he insultat gens. Home, no t'ha donat temps, estàs massa ocupat amb aquestes. Estàvem molt ocupat. De fet, mira, veig un moment cap allà perquè teniu el micro superlluny. O sigui? Com va, com l'està? No me tramo porque oigo. Como siempre, tío. Uy, buen día. Uy, buen día. Primera victoria aconseguida. ¿Y para qué jugáis contra el Júlio? ¿A mi madre? Porque... ¿A veras? Uy, sí, muy mejor. Pues eso, felicitaciones, yo creo que os da posibilidades de salvar esto, ¿no? Si ganas este maillado. A mí me has de felicitar para que he aguantado tantas horas. Un héroe. Un héroe. Un héroe. Pues bueno, alguna cosa más que queréis decir del partido? No, no. Poc más. Puta San Andrés. ¡Hala, hala! Puta Poblenou, ahora y siempre. Eso sí. Yo lo único que sí que quiero decir del partido es... A ver... Yo esperaba que me dediquessis la Baselina, Juan, tío. ¿Quién? La que... La que poco más le hacen un pichi. Pero sí, sí. Se ha cagado, sí, sí. Ay, no está grabado. No se puede ir a chutar como. Ya, claro, típica excusa. Entre la Baselina y el flopping que has hecho allá a 14 metros. Sí, sí, sí. Se ha intentado hacer un atal, pero... Ha sido brutal. Ha funcionado. Ha funcionado. Lo que ha sido que el de San Andrés... Te va caure y es para. En plan... Sí, sí, sí. Se ha caído un pará. No sé... No sé... No sé ni qué ha pasado. Y creo que le han pintado pasos o algo así. Falta por pasos creo que ha sido eso. Pero bueno... Danapias. Si os parece bien... Procedimos a explicar una mica lo que será... con el torneito de hoy. Como ya hemos dicho, hoy haremos FIFA. Así, para comenzar otra vez a grabar rodaje los torneos. Lo hacemos algo sencillo. Y la idea es que hacemos selecciones internacionales masculinas, esta vez. Y... La mea idea es que hacemos una ronda de partidos para hacer como un posicionamiento del primer al cuarto. Esteu jugando a un botón. No sé quién de los... Y se ha ficado... Bueno, no sé qué estáis haciendo. ¿Qué estáis haciendo? No he tocado nada. No sé qué estáis haciendo. Bueno, total. Que farem dos partits. Cadascú farà dos partits per decidir l'ordre y después farem com un top 4. Perfecto. Aprofitaré también lo del top 4 per dir que... el San André Ocadet ha guanyat el Barça B i... setmanes en dos d'Espanya. Setmanes en dos d'Espanya. I cooperativa San Boi te va molt bé. Creo que es San Boi, Granollers, San Andréu i Barça. No está mal, eh? Déu n'hi do, déu n'hi do. Naos equips, naos equips. Plot twist per Rubénos. Sol que tireu de la cantera, eh? Porque si haguéssiu de tirar de los primeros equips... Ay... Que chaval es burro o no? Que chaval es burro. Que chaval es burro. Si només en la Liga ahí. Recorda que tú estás al B, eh? En la Liga. Bueno... I tu on estás? Jo on vull estar. No, sí, sí. A casa. Jo estic a casa el meu estudiat. Molt malament fet això que digui que estàs a casa. El meu setup de tweets tranquilet. Afa! Si Gala encuadrat pot ser molt crític, saps? Si jugo en Gala... Si jugo en Gala... Bueno, Gales, ojo... Gana, gana, gana. Gana? Iñaki Williams. Ya está. I deu més. Mohamed Kudus. Marroc. 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 Es, es, es... Es, es... Es, es... 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 Es que soy muy grande. Ah, ¿voremos a ir con selecciones así? Bueno, yo es que voy con una selección de las dos. Sí, sí, sí. Es que estamos grabando. ¿Quién se ha agafado Marruecos ya? Yo, yo, sí. Para hacer tan chulo o qué? No, porque es un juego bonito. Es... Es... Es gracias. Digue'm tres jugadores de la selección de Marroc. Diec, Brahim, Ana, de todo, de todo. Han rebat... Bueno... No, Brahim está en la Española. No, Brahim ha ganado un poco de Marroc. Pero yo creo que... Yo creo que el FIFA no estará, eh, Brahim. No, 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 no. Tío, no tengo idea. Yo que no he jugado tan caro, tío. Yo tampoco. Yo creo que no jugo el Modric. Entonces, el primer partido será Morillo contra... Creixey. El segundo será Mira contra Vila. Y después haremos Vila-Mori. Y Mira, Creixey. ¿Puedo ir? Bueno, pero... Bueno, yo no me quedaré ya en vosotros porque... Eso no, eso es una de las cosas. Yo no caminaré a ninguno. Fico ya para que la gente vea las alineaciones que estáis haciendo. Fes, fes, fes. He de dir que la meva idea és que una s'entés a la cadira... Bro. Sí? I l'altra s'entés al lloc del Mira. Per jugar, eh. No és que ara perquè jo jugo allà sempre perquè és on m'hi veig, si no... Però aquí, jo, aquí. Del Mira o del Vila has dit? Del... Eh... Del Vila, del Vila. Un a la cadira i un al sofà, saps? Un a la cadira i un al sofà, saps? Un al sofà. 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 Bueno, Enrique. Tot sigui dit, eh. Heu vist que m'ho he muntat bé, eh, ara? Sí, sí. Està d'acord. Ja no he de desmuntar tot el set-up per anar a fer... un puto tornerito. Doncs comencem, no? Sí, sí, sí. Comenceu com vulgueu. ¡Aquí estoy encarados! Recordemos, Nil Creixey contra... Vaya setup, nena. Has visto que... Estoy con el chat así, vosotros. Por eso, Nil Creixey es Marroc y Morillo es Croacia. Primer partit. Aviam que, aviam que. Luka Modric amb la pilota. Yo creo que el Morillo será malísimo jugando al FIFA. Pero es que el Creixey tampoco tiene mucha pinta. Un hombre jugó en Reina y el otro intentaba... Muy bien. Vamos a ver qué futbolistas juegan de inicio en la selección de Croacia. ¡Oh! Enric m'agrada mucho, ¿eh? ¿O es costa? ¿Es balla en el móvil? Sí. ¿Has visto? Muy currat, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Zillek! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Lo que sí que estoy viendo aquí es que tengo... ...un mundo de latencia, de so. O sea, el so va súper tarde. No sé si... No sé si... Bueno, pues siempre... ...sempre hay cositas. ¿Qué tal? ¡Ojo, eh! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡Uy, sí! ¡Se li va a fuera, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malísimo! Ya está, ya está, ya está, ya está, veus? Ya tengo el su coordinado. ¿Qué tal? ¿Quieres hablar? ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡Bueno, de las manos! ¡Puedo contar amor! ¡Guau! ¡Puedo! Recupera la posición. Que concentrado, Creshei, concentrado. Sí, con la cara. Feía 19 años que no jugaba a la play. ¿Tens play a casa, Creshei? Yo la tengo, pero ya no funciona. Me parece que... Me quedo fallado. ¡Ojo! ¡Ojo! Penal. Blava. Blava. ¿Qué cosa es eso? El saque de esquina llega hasta el dentro del... Eh, ya porté deno. Que broma. Y para con facilidad. Ese remate no tenía ningún peligro. Udimir. Enrique, ¿apostas que guanya aquest partit? Home, comptant que van 0 a 1 ja, 1 a 0... La tiene que la Marín. Jo apostaria per Creshei. ¡Pobo morillo, eh! Està donant joc, eh! Está comenzando a saber cómo van a su control. ¡Viva, viva, viva! Dos minutos clarísimos aquí, ¿eh? Mala meva, si estiguessin aquí a los árbitros de hoy, que ni los nombraría sabiendo su nombre. ¿He visto todo esto que ha hecho el centro o no? ¿Qué ha hecho el centro? ¿No lo seguí a Insta, no? No, sí, sí. ¿Qué ha hecho el árbitro de la aplicación con el nombre de los árbitros? Posant vergonyós, no sé què. Així no es pot guanyar. Així ni a cap manera, ¿no? Acude con contundencia al cruce. Per aquí m'arrota. Ah, sí, sí. Ara ho has vist, ¿no? Sí, sí, sí. M'agrada molt que posi que el Sant Martí no té res a veure, ¿eh? Però és que tu has vist que el centro ni ha celebrat els gols, tio. Sí, avui era espai de debat, ¿no? La torneita, però bueno, és igual. Més us val que us salveu, perquè si no... No, no, si no... Molt bé, Hakimi. ¿Por qué? ¿Por qué? Májel. ¿Cómo corre, no? Májel, ¿a qué? ¿Ya ves? Morir, que la puntaria está en lins, tio. Ojo, ojo. Uy, Anrabat. Uy, va, uy, va, qué guau. Ep, ep, ep. Ojo. Chuta, ojo. Ojo. Uy. Corre, corre, va. Ah, corre. A ver con aquí. Es muy crítico. La pone buscando un remate. Me despejaron esa jugada desde la esquina. Ojo. Uy. Molt bé. Sí, home. Sí, home. Chuta, home. Croacia va molt calent, eh? Uy, el rebate és un agressiu, eh? La graça... Uy, va, Hakimi. Molt bé. Hòstia, així m'està sorprenent, eh? Pensava que seria molt mal el FIFA. Em quedarem les ganes de... Qui guanyi el torneo juga contra mi. Boah. Tu em tens moltes ganes fora de joc. N-Siri. N-Siri. La meva aposta s'està complint, eh, Joan? No, 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 no. Jo hi crec. Jo hi crec. Sí, però ell vol jugar al Fórmula 1 contra mi. La tiene cramari. Perre a defensa. Sempre dius el mateix i després... Ja tens set-up de Fórmula 1? Sí, però jugo amb ordinador. La play és de fecas. Es que jo jugo a la set-up. ¿A la set-up Corsa? Sí. Un altre joc. Pero pasalao, ma. Allí has marca B o no has marca Tric, tío. No has marca B o no has marca Tric, tío. No, no. No hagi la idea... No t'es una malta. No t'es una malta. No t'es una malta. No t'es una malta. pase de la muerte chupito no tengo chupitos para hacer aquí hoy pero queda pendiente no te preocupa tan eh poca solta quina vergonya de joven espanyol drogando un dimanche primeras impresiones mori del partido confías o no crece en tapas el handicap te ha matado yo quería hacer unas declaraciones de partit a ver si he comenzado más rápido que la hostia ya ya ahora se me hace ahora se me hace ahora se me hace que ha drogado la policía Enric, el delegado? sí dient que había baralla entenc algo así que había borrachos perillosos a la grada sí, es que había es que había borrachos perillosos no 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 han d'estar més o menys al nivel sí, por ejemplo puta PSG no encaran a aquests jugadors no encaran pero a qui li pasas, tío tiran de vano falta xuta, xuta, xuta falta que falta penalti d'aquests jugadors que corren enrere tens excusa d'un jugador en vermella això ha pensat el San Andreu avui li ha sortit malament al San Andreu s'ha passat al cubo m'he apropat a l'extrem no sé com es diuen i li he preguntat la següent jornada amb quins jugadors jugaran però tío bueno no els que eren vermella d'esto és vermella només no poden jugar el Danil i el Guillem però eren molt pocs a la banqueta sí a partir de quin minut parles perquè clar el minut 29 de la segona eren justos per jugar no quantes vermelles us han tret? 5 5 i el Velasco és que han tret 6 vermelles tio és que on vas? és un partit que s'hagin matat a pista o alguna cosa i totes per protestar bueno per protestar protestar no s'està veient el meu gest de cometes però protestar no s'està veient el gol guanya un partit però si no has de xutar tampoc morir jo deixa'l malament què fas? treu la barrera Nil molt fluix us hauria de donar 3 classes de com es jugar o a la feina han canviat abans ara s'ha de ser tant que sport jo 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 al final sí jo 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 a 20 això es a 24 han canviat sí han canviat tota la mecànica de xut venga morillo xuta xuta tu tu i en Bou 9 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vosaltres no, 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 no. Pero es un guarro diferent. Como aquel. Pero basta, basta. Uy, va morillo. ¿Qué estás fent? ¡No, tío! Pues si era gol ya, árbit, cabrón. Lo pitjor es que Maurelio ha expulsado tres jugadores. No, jo volia fer-li una mica d'entrevista als participants, ara. Però s'han anat. Fica-vos, fica-vos. Com t'has vist morir, jo, al FIFA? No ho sé, no ho sé. No m'he vist, no m'he vist. I tu creixés i feia molt que no jugaves al FIFA, també? Feia un any i mig bastant ben bé, i al FIFA 15, vull dir... Dinàmiques diferents, mecàniques diferents... Un any i mig, FIFA 15. Hi ha números que no enquadren aquí. El FIFA 15 de fa 20 anys. Ja està. Hòstia, que fort... Està abordant aquest gos, no? Sí, sí, sí. Està borrat, això, tio. Bueno, va, qui us trieu ja, els següents? 4-0, sobre. Ens recordeu de canviar-vos el temps, sisplau. No hi ha golaveraix, no? Ah, bueno, és igual, aquest part... Com volies, com dir? Sí, sí, sortiu millor i fem-lo 4 aquest, perquè si no... No hi ha golaveraix, no? Que hi ha golaveraix. Per sort. Quin sust ho has donat, fi d'una puta. Quina gent, eh? Aquest cop fómar. Clar? Sí, sí. Hola, d'abast. D'abast, abast. No, com està? Jo, això, el fiu... No, no sé si jo, el fiu... El fiu, el fiu, el fiu, el fiu, el fiu, el fiu... Sí, posat, fiu. És un equips. Estic amb la problema. Aquí ho sé, hi ha una escena. On està? Bé, les eleccions. Interacional. Ai. Abast. Cabron. Gruel, eh? Molta ràbia, és normal. O sigui, només per l'expressió és vital, amb ràbia i contra un jugador que hi havia rinja. Però això que ha passat va ser culpa del que ha passat amb ell. Però, ara, si, estarem tota la tarda donant voltes al tema, eh? Però, tan mal us va fer que hi hagués més gent del Sant Andreu a la nada, tio? A la vernera? No, 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 tu ja ho sé que sí, però, en plan, està clar que la reacció d'avui de l'hora del Sant Martí és... Anem a fotre. I diré una cosa, i diré una cosa, sent el Sant Martí un club tan més gran que el Sant Andreu, és de ficar-se en una alçada que dius, però si ets molt més... No has de comparar club, has de comparar gent. I la gent que ha vingut avui venia de festa, venia de tal, venia amb unes condicions que feia el que fos. Qui s'ha agafat a Noruega, perdó? No, no, però al revés. Noruega contra Dinamarca. ¿Y no está Odegaard a la convocatoria? Ah, la convocatoria. Está Nordkart. Ah, no, es Noruega, es Noruega, claro. Odegaard es... No sé, Enric, no sé. ¿Em consignes els árbitres des del minut zero? Es que això era així. Els han baixat aquests perquè vagin a controlar el partit i la seva forma de control ha sigut... La cruzada. Ah, pero... Aposta. Sí, vull dir, ells han marcat un ritme... O sigui, ells ja sabien el partit que hi havia, que era un petit calent, però s'han passat tres pobles. Però és que quin partit calent? És que jo no sé qui... No, però és que jo crec que hi havia tir d'entre els dos equips i això és innegable. Però, tio, però a la nada no va haver un partit calent. Bueno, al final va haver-hi una lliria, no? Al final es van pagar, quasi. Bueno, es van pagar quasi. A veure, no... Sí, clar, ja parlem de pagar-nos quasi... Ja m'han entès, Enric. Va haver-hi mans a la cara, va haver-hi mans a la cara. Però què dius, tio? Sí, home, sí. Mira el vídeo, mira el vídeo. Sí, me l'he vist un millor de vegades, el vídeo. Però... Ha guanyat Sant Llorenja-Sans 32-101. Ai! Bueno, era previsible. Sí, però és que abans també ha guanyat... A un gol. ...un de deals a Mataró per un. No, i que no veig amb la suya, eh? Sí, sí, clar. I peixareja d'unes a l'Esteve. Bueno, és que és el que parlàvem també que Primera Catalana al final ja no és... O sigui, ja no guanyes un partit de vina Primera Catalana, saps? Mira, és una categoria de seriós ja, no? Bueno, a quarta sí. A quarta vaig debutar d'entrenador i vam guanyar de 21. Vas debutar d'entrenador. Sí, perquè el Jimmy no podia venir. I jo estic mig lesionat del dit. No podries haver trucat, collons. Valero va debutar d'entrenador més que tu. Sí, clar. Valero va fer l'entrenador, no? Sí, en una temporada... ...senior C, que no hi havia entrenador. Vam tenir 6 entrenadors en una temporada. I un era valero. Ah, vale, vale. Sí, per partí, dius. Va ser l'últim any del senyor C, no? Sí, sí, sí. Sé, ma, eh? Quin any dramàtic. El teu germà encara juga? Vosaltres o no? Sí, amb mi, a quarta. No, no, sí, per això ho preguntava. No sé que m'has embrat a dir amb ti. Mira, en el meu equip estem el Villoria. Sí. El Carles Salvador. Eh, va, tu... És el senyor C. Hauries de venir a veure Pau Villoria a entrenaments, eh? Pau Villoria és el millor jugador després de Malmagro. No, 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 però és que a partits no dona, no, no, no és res per el que es dona un entrenament. És, és una classe pura. Però que no el coneix, no sabies com jugava el Villoria, no? Mira, 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 jo coneixia el Martí perquè tenia relació amb mi germana, una novia, una novia, una novia... No, no, no ho coneixia. No saben las ganas que tengo de ver este partido. El Martí va estar amb la teva germana? No, el Martí va estar amb la teva germana. El balón les está quemando. Esta será la línea... El mundo es un paño, el Enrique. Muy bien, ¿por qué no se en veu, tío, esto? No se en veu ahora, la puta capturadora. What the fuck? No, no, vosaltres jugueu, yo el narro, pero... Enrique Azul a Cañamero. A Súria. Per part del Jaume Mayor. En serio? Juro. Per què es veu, per què o no? Sí, el Mayor l'ha pitat ara, també. El Mayor l'ha pitat Súria. Súria... Súria Canovelles. Y Roja al Pimote. Se ha puesto nervioso, pero ha ganado a Súria en sanciones. Pero ha ganado con la vellas 21 a 20. Más por favor. Pero soy verde al cap. ¡Qué delicia! ¡Es gol! ¡Marca del cap! ¡Gol! Yo he batat més, ¿eh? ¿Sense que em parqui? Sí, sos millor. Marca también un chico. ¿Qué? Perdoneu. A Marc... Estaba... Luis, Luis ha marcado. Més, es que me está fent mal el tonto la capturadora, no sé por qué. Enric, tenemos una captura. Mira, mira aquí, mira aquí. ¡Exclusiva! 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 ¡Vá, sí! Pero esto es de ahora. ¡Ah, tío! ¡No me lo he dado! Que va marcar Lucas al córner directe y van picar esto, el Carlos... ¿Qué es? Aquest también es el Sant Martí, que es un año menos que yo. Jugaba con el Forita... Esteu en pausa? Sí, ¿por qué? Porque esteu en pausa. No lo sé. Pero es que se me en va y torna el son, no entenc. No estoy entendiendo nada. ¡Hostia, el acta! Han pasado el acta, ¿eh? Sí, 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 yo la tengo ya, el acta. L'acta ya... Yo la tengo hace una estona. Sí, yo... ¡Sos... Segur que el creixer i m'esté trepitjant els cables, per això va malament. No, 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 no... Ahora no. Ah, que pots achacar la flechita, els collons. ¡Claro! Mare meva, morir yo, tío. En quin país vius, tío. Tú ets malísimo, el Fórmula 1, segur. Va. Va. Que no, no m'ho intentis raptar. Ratar. No, se m'està calant pollastre la capturadora. A veure, a veure, a veure. Pallarrobo, pallarrobo. Ah, Pallarrobo, Pallarrobo. Tenim algú més en primícia o no? Bueno, en primícia... Sí, pero has cridat Pallarrobo, Pallarrobo o son patillas? Yo se lo he empatillado. Bueno, y yo sinceramente, venimos de aquí ve... Pero venimos de aquí ve me lo creo. Exacto. Pero, para que tengo entendido, ha sido solo el gesto de las manos? Ha sido el gesto. Pero es que dijo cridar vaya robo, en plan... ¡Vaya robo! Cridar no lo ha cridado, seguro. Pues aquí ya se ha empatillado. Pero claro, como que son policías, los árbitros, te los has de creer. ¿Aquí? Aquellos árbitros son superiores de puta. ¡Eh, eh, eh! Aquellos árbitros. ¡Ara, para, Enrique, ven, Enrique, ven! ¡Puja el volumen, puja el volumen! ¿Qué está pasando? Que la tele está loca. Pero ya está, ya está. Apagar no, Luis, no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has puesto el mando así? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Que surti el aviso de apagar la tele. Que ahí chupas molt, tío. Tío, pero eso me haces venir así de... ¿Qué es? ¿Estáis cremando algo, tío? ¿No? Puede ser así de poca santa. ¡Ay! ¡Qué única es la vida! ¡Qué única es la vida y como nos estimamos, eh! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Hòstia! Pues si la invitges y... Acaba la... Clar... No, no. Tú, pues sí que han posat lo de la bola, eh. Sí, sí, ho han posat, però no han posat d'on venia la bola. Llavors ja no hi ha senció. En principi... Pero... I també em fa gràcia, a la zona s'identificava olor a cervesa i el terra estava amol. Per què em surt una part? No, no. Si no, ara, quan toquen la jornada, ho foten tot com empats. Està... Ah, vale, vale. Ara mateix està ben rajadeta pel fet que s'hagi trucat a la policia, eh. És que, tio, ens hem deixat moltes coses per comentar. Va, doncs no ens treu tema, explica, nano, explica. Però esteu aquí jugant i mi em sap greu perquè... És un tio aquí, bullons. És de policia. Hi havia. Tu, han vingut un munt de polis. A més, han anat a parar... Han anat a parar el Morillo. Vaig a ficar la càmera perquè veieu el Morillo, un moment, perquè és que... Mira el Morillo, pobre xaval. Tu creus? Us ho he dit, eh. Havíem de no fer torneito avui i parlar del partit. Podríem haver convidat algú del Sant Andreu, també, per parlar del partit. Sí. Hauria estat graciós. No, el Jimmy estava entrenant a la selecció catalana. Ah, de Hamburg. Amb el platja, sí. Estanen a jove, no, Jimmy? Sí. Quin porta? Porta la cadet. Ah, per això no m'ha convocat. Primera para, Enric. Impressions, impressions? Com ho veus, Lluís, ho veus remuntable, això, o no? No se veu, Joan. Ah, és veritat, Joan, perdó, Joan. No, ve, ve. No, ve, ve. És que estic distret, estic entrant el partit d'avui i tal. No sé que estic distret. A més, que sapigues que jo me'n vaig de vacances avui. Oh, pepa! Me'n vaig a... a Llevaneras. Ah, Pisset. Oh, eh. Per això ens han d'anar a la verga. Per això també és la merda, sí, sí. Eh, això, Joan, ho veus remuntable o no? Sí, potser. Pot ser que t'hagafat un equip de puta merda? Pot ser. Pot ser bastant. Pot ser bastant. Pitjor que con això no pot ser. Home, no té Modric, eh? No, no tinc cap jugador... Eriksen. Eriksen, no? Eriksen. Eriksen. Amb un... Urupsum. 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 Amb 32 anys, que no sap ni on estarà. Tens a Jaer, de central, no? No ha marcat Haaland, eh, encara, Lluís? Eh, ha fallat una caríssima desgració. Tens a Jaer. Tens a Jaer. Però un bon platja, aquí. Tens a Jaer. Tens a Jaer. Joan, tu parles amb bon platja o no? Però si el Joan encara no pot caminar, eh? Però si no pot caminar, puto gilipolle. Tu parles amb bon platja o no? Jo... no ho sé. No ho sé, no ho sé. Ho has vist. Bueno, faré-lo de cada any, saps? En plan, no apuntaré a un equipillo i aniré a algun torneig. Així, tontament, però... Ante, fava. Però és que el fava, tio, el Cendra no vol fer les gestions. I si no les fa el Cendra no hi haurà fava. Vale, però no hi haurà. Jo potser Joan, però en els torneigos... Home, sí, algun torneig, un divendres... Ah, no, divendres no juguen mai, clar. Hi ha Arena Mil a Vilanova i la Gentruga. Sí o no? Tu, jo treballo al costat. Poco no. Uy, Hooglund. 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 Chilena, des d'aquí. Gol. Vinga. Veus això? ¿Això com a això? No ho sé. Josep Maria. A això li va un triángulo, no? Ahora ataque al rival. Va, has de uva, no? Sí. Va, corre per la pilota, tio. Va, va. Va, va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Aquí, un gol de chilena. Christian Eriksen. El barco hace agua, Lluís. Va, va, va. 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 Y nada, que... Que se pines de allá y no pintaban nada. Que no tenían sentido. Pintaban de chulos y se han encontrado a uno que... No, los polis no han dado mucho de chulos. Sí, sí, sí. Es que tú no lo has visto afuera, Mori. No, no lo he visto. Que estaban todos diciendo, y uno de los polis dice Pero no sé qué, alejaos de mí y tal, no sé qué. Y yo en plan, pero de qué vens, tío, tú aquí. Aquí diversas, gilipollas. Bueno, puede ser la última oportunidad para marcar gol, eh. 1989, puede ser no. Es... Va, que lo regla. Ya está, se ha acabado el chacolet. A ver, el añadido. Churda que toma. No sé quién es. Segur que fa feina. Dos minuts. He ganado. Has dit. Tirará. Venga, Joanit. No hay prórroga, eh. Es empat, eh. Objecto del meu del torneo. ¡No! ¡Qué fa! ¡Qué fa! ¡Eh! Hemos perdido el partido con este paseo. Es el mando. Es el puto mando. Pues... Ahora hay que jugar, a la hora. Joan, no te muevas y juegas contra el Morillo. Dóna, dóna'm este mando. ¿Qué real? Yo contra el Joan, ¿no? Tengo que ir allá. ¿Alguna... ¿Alguna impressión Joan del partido? Pues nada. Pues nada. A ver si juegas con el Morillo, ¿no? Al menos. ¿Crees que... Te ha llenado mucho de la victoria de este torneo. Ahora de haber perdido el primer partido. ¡Mmm! Bueno, eso no va para nada. ¡Ah! Lo hemos tocado. Eso claro no va para nada, ¿no, Enric? Bueno... Sí, es... Es que... Eso no es eliminatorio, eso, claro. No, no es eliminatorio, pero vale para algo. Es un top... La clasificación para un top 4. Top 4. Top 4. ¿Tú? Top 4. Top 4. Top 4. Es el polí que te diré ahí. Tío, voy a f*** con el que corre más. Esta guapa la samarretta que me voy a hacer. Guardiola es muy rápido, Mori. Guardiola es un tronco. Y además que sabéis... Que en el vuestro club putrefacta... ¡Epa! Enric, tampoco que te pasis, ¿eh? ¿Qué parlas? ¿Del tu? No, no. Yo no hablo de los jugadores. Vosotros sois buena gente, pero el vuestro club es putrefacta, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos jugando... Una otra vez... Está Martín Rato. Entrar a sectores de España. Ah, la base, ¿no? Sí. Ahora estás en la base. Porque con el primer equipo no puedo decir nada, ¿no? Porque nosotros la base la teníamos en el campo hoy. Lo importante. Lo importante es la base. La formación, el futuro... Lo teníamos en el campo. Hemos jugado en el primer equipo jugando con gente de segundo año, primer año y juveniles. No es un señor, bueno. Es gente... Es la base. ¿Ah, no? Eso es la base. La base. Un chaval que hemos pasado jugando en el Terrassa, ¿no? Bueno... ¿Quién jugó en el Terrassa? Ah, no. Ah, no. L'Ivan. L'Ivan. El Castro. L'Ivan Castro. Pero ¿cómo te conocías, ese? Bueno... Se sembra bastante lo que... Presupongo que es el su hermano. ¿Quién es su hermano? Ahora más del cuadrado. Castro. No. Hostia. Es su hermano. Es su hermano. De Ricardo. Eso es que los juveniles... Ah, hostia. Es su hermano. Es su hermano. Perdón, perdón. Es su hermano. Es su hermano. Es su hermano. Es muy buen. Es muy buen. No, y el chaval es muy buen. L'Engel y Suá, más a la polla todo. Va a ser Barça. Va a ser Barça, que era Núñez, ¿no? Núñez Barça. Aquel chaval no es el tema del Chavi Castro. ¿Quién Xavi? ¿Quién? Sí, podría ser. ¿Quién Xavi Castro? Ah, el Xavi... Tío. ¿Cómo qué es el Xavi y Castro, tío? No hay que ningún Xavi Castro. Si hubiese querido, hubiese sido el mejor jugador. ¡Ah, julio! ¿Hues? ¿Horiel? ¿Es el facto del Jimmy o qué? Yo creo que es el hermano pequeño del facto del Jimmy. El facto. Si fuese querido sería capitán de la señora Empayola. Hostia, pues no lo sé. Si es que hasta maliaticamente somos mejor club que vosotros. Parla Enric, parla. Dos streamers... Yo no parlo de tus hermanos. No les insulto. Ahora, ahora. Es que es como si fuese derby. Pero en realidad no, derby. Era una puta merda. Pero si es que es lo que os deia abans. Era derby porque... Heu tingut actitud de equip petit. Y a la vernera... Que ningú va mai a veure el señor B. La realidad es así. Es así, es así, no pasa res. Us vau enfadar porque el señor del Sant Andreu sí que el van a veure. Pero es un señor A contra un señor B. Es que... Bueno, pero a mi mola que hagi la animación. Es que el público del Sant Andreu no es gaire hooligan. No, no, ya... Son bastante... No, ya... De hecho, ya lo puedo ver. El día contra la Horta, tío. El cuatro replegados que van venir de la Horta van animar más que el Sant Andreu, ¿sabes? Sí. A mi... A mi me han habido filtraciones... Que vendrán el Sant Andreu, ¿no? Que además el Raúl le ha hecho una historia también diciendo... ¿He visto esto? Imagino, ¿no? Sí. No sé, explica, explica. Bueno... ¿Pero por qué? Pues porque yo tengo filtraciones de que el Pol Gonsu ha tenido contactos con el Sant Andreu. Ah, sí, eso está claro. ¿Pero cuál es el Raúl? El Raúl ha ponjado una historia etiquetando, lo has visto, ¿no? Ah, sí, sí, vale. De El Royón. ¿Quin problema ha tenido con su con el club en general? No sé. Bueno, que el gol su hauria de estar en dinámica del primer equipo y no lo está, más enllà de la seva lesión. Está, voy a decir, en plan... Es que al final... Es que es muy bueno. Tío, yo me lo sé por vosotros, pero... vosotros habíeu de perder hoy como consecuencia de una persona que es merece lo peor y que se enfonsi y que perdi el club. Pero vosotros éreu un... Esteu al mig, i sap greu, igual que el Nacional. Saps? Porque os conec a tots, os estimo molt, pero... El Sant Martí, com a... Per culpa de la persona que representa el Sant Martí, es mereix lo peor. Sí, sí. Venga, me he flipado. Sí, la mire has de tomar pel cul. ¡Ojo! Bueno... Hostia... Ya me está vaciando. Te lasino el porter, eh? Te lasino el porter, eh? Tú, hombre. Pues bueno, pase el porter. Sí, pero está vaciando. ¿Quién es Dalami? No sé. ¿Quién es Dalami? Ha visto el ritmo y ha dicho, bueno, con esto jugaremos. Sí. Exacto. Juan, pica Bradwood. Sí, pica Bradwood, eh? Pica Bradwood. Pica Bradwood. Sí, sí, segunda división. Pichichi. 20 gols porta. Segunda división. Tú... No pujará a la espanyol, no? ¿Cómo está la espanyol? Estamos ahí ayudando. ¿Y después? Pues sí, está a primer, a 4 puntos. El segundo, a tercer, a 3 o a 2. No, la segunda división está a chuchada, chuchada. Sí, sí. Pero sí, está en quarts. Sí. Quarts de segundo. Como vosotros. Sí, pero eso es relativo, porque... En el fin de mañana nos quedamos en segundo. Eh, tercer. No, ahora estaba hablando de la espanyol. Pasa la. ¡Qué bebe! ¡Qué bebe! Es que es demasiado heavy, eso, tío. Pero, pasa allá de tu porter si quieres, cabrona. Entonces, vas a entrar en estos gols, tío. ¡Qué bebe! 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 Está igualadísima la segunda división. ¡Qué bebe! ¡Qué bebe! ¿Y tú? No, entre tú o el Lluís. La cosa es, el Lluís ahora gana el Crescei y el Crescei te ha guanyado a tú. Por tanto, golaverás a favor del Crescei. Ah, sí que ya había, ¿eh? Ah, no, no ha jugado contra tú. Hostia, lo tienes de reenrique. ¿Tú estás haciendo streaming o qué estás haciendo? Sí, sí, estoy aquí viendo, hostia, estoy viendo... Está interesantísimo el que te hace venir del... ¿Qué? Perdón. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Para que diguin que no esticaten! Eso es barmella, hombre. Eso es barmella, eso es barmella. Jugadores ordenarios. Va. Va. Va y no arriba. Va y no arriba. Ah, que no es re. Jueven. Palón. Palón. No, es camarilla, seguro, va. La puta. Venga, va, morí. A ver. La pot pasar, tio. Uy. Bueno. Pero sí, pero... Muy difícil. Borillo. De tan lluny no la ficarás en la puta vida. Bueno, no, pero es que el paso tampoco la tiraré, ya. No sé qué estoy. M'ho paso un millón. No. Uy, va. Pero que ets un carcelari, eh. Treu-li droga ya, hombre. Ensiga, ensiga, hombre. ¿Qué es eso? Sisplau. Se ha tirado. Se está guardando las tarjetas que nos han, bueno, que nos han traído a vosotros. Hemos de hacer justicia. Eso de que no haya marcado en los streamings, tío, me parece una puta mierda. ¿Cómo que haya marcado? No sé nada. Que estoy... Que estoy de regullo viendo el caet femenino del San Andreu. Ah. Ah, la... Es que es muy sánsito, ¿verdad? Uy, va. No, además, lo que sí que tiene una cosa, Morillo, es que... Si li fots que no li dóna la línia, o si que no li dóna el final, a lo mío fots golazo. Pero como li toqui al final... Ya samba, la puta, se lo haría. Sí, ya te hacen esto de que quedes como malísimo. Ya, ya. Las cuatro barras, tío, para chutar. Sí. Si te quedas a medio milímetro de que toqui al final, Potser fots un golaco. Pero como toqui al final, te lo envían como si fos un desto de rugby. Bueno, se está recreando ya. No, 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 el Creixell no ha guanyat 5-0, eh. Ha guanyat 4-0. 4-0, i a més, el partit era més llarg. Exacte. Pues ya está, veus, ja no hi ha empat. Espera't. Sí, ara remuntes. No, no, que vam fot un gol i se empata. No, no, però si fot els mateixos gols, tenint més minut, Va, calla la boca, Enrique. No, això no, això no aniré a estar en el reglament. Vull dir... El reglament me'l vaig inventant jo sobre la marxa. El trantrant... Corrupción. No volia ser el que odies, ¿vale? No volia ser el que odies, ¿vale? El Vila. Què t'ha de veure? El Creixell va 4-0, i el Vila amb més en 3, pues es va fer el queixell millor. Sí, se suposa. Però és que el Vila és malíssim. Sí, és moderant. Si quasi li fan un pitx i ja va ser... Ah, perdó, parlàvem del FIFA, perdó, perdó, perdó. Està gracioso, Enrique, eh? Un dia comentaré un partit a 4 catalana, a dir de pas. I la gran vaselinada, por l'Esteu. Ah, bueno, també. També, també. Hostia, criminal, eh, tio. Amb el pare i la banqueta. Jo no tindria collons, eh? Com que no? Si no et canviarà per això. Qui no et canviarà? Jo no et partideira de... Per mi no vines, acollot. Té molt mala hòstia o no, el míster? El míster? Bueno, jo crec que el míster pot treure molt mala hòstia. És molt bon rotllo, però si s'enfada... Si no. Si s'enfada s'enfada. Que sàpigueu que... Ha intentat mediar bastant amb la policia. I el policia al final li ha dit... Te lo he dicho dos veces. Si te lo digo una tercera, te lo digo de otra forma. És que puto xulos de merda, tio. Ai... Mori, mori. Va, vas a buscar. Serrano, què? Que els mandos valen una pasta, eh, chavales? Què feu? Mai d'enfadar. Tranquil. Créixell, saluda a la cámara. Hola. Molt bé, guapo. Créixell, saluda a la aficions. Està suat el mando, el Joan, tio. Està suadet, eh? Estava nerviós, el Joan, perquè sap que... Qui són els... Jofre Butei Sintés i Carlos Pozo. El Jofre Butei és el germà del dia. Bueno, pues ens peta aquest finde. I Mario Vilches. I Mario Vilches. El Mario és el Mario del... Del Súria. Ay, de la Igualada, perdó. Mario Vilches i Jofre Butei. Ens peten. Ah, no, Mario Vilches? No, no sé qui és. Sí, Mario Vilches és del grup d'aquests árbitres, del Lucas... Ah, i... Si ha dit regala o no, o no, ha dit p'allà putada. No, no, és putada, es putada, són árbitres xulos. Blanc. Sí, però tens dos o tres jugadors que de molt bon rotllo amb els árbitres, saps? Ah, ara, ara, explica el que ha passat avui. Era això, no? No, la veritat és que... Un amic també, un amic també, no ho sap res. No ho sap res, ho podem dir. No, no ho crec, no ho crec. No, però... Però jo crec que el que has dit... Algun moment que el Senyales no puc té un marcat un penalt, i això ho diria perfectament. Que no entenc també. Mira que... Però... És que hi ha molt pocs, realment, tant del vostre equip com dels Andreu, que siguin perfil... Tonto, saps? Per què li has de celebrar al Rubén, pobre? És un porter de guarda de dada, no? En plan... Que t'ha parat dos des de l'extrem, i tu t'haurí que no estàs jugant a Nacional. Crec que no li hauries d'anar celebrant coses, saps? I a més, que el porter no li ha dit res, no? Que el porter què li ha de dir? Si el porter... El porter no... No li ha tossit a ningú les de la vida, saps? A mi després de la vaselina m'ha dit, va, espavila, eh, Enric. Tete. 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 Qualsevol porter del món, li tires una vaselina com la que has tirat tu avui? D'acord. D'acord. T'agrada que m'és difícil, no? O no! Sí, sí, sí. Vull dir, això no... No és un... No fer-play, saps? Què et passa a créixer ahí? ¿Cómo te ves, ganarás el gran favorito del tornejo o no? Bueno, lo intentaré. Ya, ya me ha ganado. Dice Mario. Creo que eres el último campeón, ¿no? Mori. ¿Qué? Hostia. El último tornejo creo que lo vas ganar tú. El de Mario Kart. El de la Wii, sí. Ay, el de la Wii en general, es verdad. Yo estaba... Yo gano un... es importante ganar. El Lluís estaba por las Europas. El fucking FIFA, mira. El FIFA es de parados, diga-ho, diga-ho. Creixe ahí, a més, tens molt millor equip, eh? Ahora te dejaré, eh? Te pichu, eh? Chuta-te-la amb Sorloz, hombre. Qué bien. Pero te entrará, que ya, tío. Claro que sí, tío. Confía en Sorloz. Si la vostra dona estigués a punt de parir i tinguéssiu un partit, què faríeu? Yo creo que me'n vaig. Yo creo que me'n vaig. A més, tens permís del club per anar-te, el rollo. Tete, entenem que te'n vagis. Me'n vaig. Podriem parlar de Sorloz, padre ausente. ¿Cómo está? Desde el día del nacimiento de la teva filla. ¿Sorlo en la triste? O preso. Eh, algo aquí, ¿no? Sí, algo. Venga, va. Prente un café. Chulo. Uy, uy, uy. Si, una cosa. Si feu un penalti, amb això ets torno a mi. No. Va, segur que no. Marca un gol, tío. Encara et quedo un partit. Ja, però jo heu marcat un partit. O dos, quizás. Uy, go, eh, eh. No seréis el primer equip que queda en quart, Mart, guanya el top 4, eh, Murillo. Mira, después, això. He millorat les estadístiques. Crec. ¿Quién es? ¿Quién es? Uf, prefereixo jugar contra... Buah, no sé. Gol de Haaland. Oh! Oh! Marroca, agafa'ns a la històrica. Epa. Epa! Per quin buto has tu, eh? Sí, home. Uf! Sí, home, uuuh! Chilena. Está desatado, eh, Grace Shea. Ya te he confiado, eh. Ha sacado los... Creo que prefereixo jugar con el Luis, eh. Fuiar a més, pero bueno. Ah! Home, que contra el Luis no has jugat, no? Yo contra el Luis no. Que pesado, no? Tampoc. Uy, go, ayer. Vale, bueno. Pero Luis, ¿tu viser al FIFA o no? No. Bueno, pero... Bás, 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 bás. Allá, a sobre. Si fa molts, no jugo. Però la Chual. Fuera de joc. Sí, fuera de joc. Sí, fuera de joc. Molt bé, molt bé! La selecció de Marroc que va de blanc. Sí. A joc amb la cara palidutxa del seu entrenador. Sí, sí, no. Ja aquí fica moreno, avui, eh? Per dos dies ja... T'anir. Estàs donant a la platja? Una miqueta. Xuta, xuta des d'aquí. Igual. Està difícil, això. I el favorit dona un cop sobre la taula. Eh... Sobre el sofà, en aquest cas. I tu no vas al Vinyarroc, Lluís? Ara ho estic pensant. No, que tant no ha abandonat. Sí, no, no, estic aquí. Segueixes l'Evans? No. Ja n'has tornando allà? No. Ara, aquest dia n'has tingut una entrevista per ser tècnic de... Ah, sí? Sí. El Borussia va... Ah, no, el Borussia joc amb mi. Sí. Buah, guanyarà. No crec. 2-1. No ho heu xungo, eh? Què t'apostes? Jo no aposto. Jo tampoc. És de drogadictes apostar. Buah, tinc una mica de uni. Que tenim un futbolín, vale? I no has de pagar. Un futbolín que una comissió va apostar i tal, i és gratis. O sigui, haurà perdut allà 50 pagos apostant. Contra el Teo Penya? Sí. I jo li he fet guanyar com 10. Però és bo o no? Boníssima, cabrón. Llavors, per què apostes? I em peces? Perquè és ludòpata. Però llavors, si està amb tu, no el deixis apostar, potser. No, però ell diu, apostes? I jo li dic, no, si vols apostar tu a més. Però ell no parla. I després, jo he fet guanyar com 10. Veiem què ens ofrecen los equipos. Halan. Halan! Halan! Tu, has vist que el Clash of Clans traurà un personatge de Halan? Sí, sí, sí. En serio? Sí, sí, sí. No sé el que fan ni res. Chuta bombas. Chuta bombas, Woody. Qué facilidad para ese. Qué fas, tío. Parcel, Adrian News. ¿Té lo? ¿Té lo? Y el Ferrari es facing. El Ferrari blau es facing. I sí, sí, lo del Newey. Horrible. Newey es amb Aston Martin. Aston Martin? A ver, jo crec que es o Aston Martin o Ferrari. Aston Martin per pasta i Ferrari per pasta. Jo crec que es Ferrari. És que, llavors no té gràcia. Llavors Hamilton haurà tornat a encertar i s'ho traurà 3 anys més guanyant el Mundial. Bueno, ja està, güey. Millor pilot de la història de la Formula 1. Bueno, és així, eh? No ho dic jo. Són els números. Els factos. Els set moments. Y pierde la pelota. Un... És Bojan en noruego? Bojan. Sí, una... Però, Lluís, fes chilena. Però estaves ben col·locat, cabrón. Mare meva, eh? No ens estàs venint a veure, eh? No. Chulo, cabrón. No volíeu el Mario? Posaquí el teniu. Tu, que hi ha futbol, tenis al Fibro. Ah, sí? Jo no ho sabia, això, eh? No ho he vist. Hi ha futbol, volta. Això ho tenia fins i tot el 2015. Sí o no? No. No, no ho he vist, eh? Li estava dient al Mori perquè el Mori no crec que tingui cap FIFA. Sí, hi tinc un. I pensava que faria alguna cosa, però no, soc malíssim. Jo no m'he jugut contra l'Aïa. Jo ja està veient al Mori de Berlín. Que jo no pago el noi. Bof. Bof. Què fa? Bof. 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 Has tingut el Travessany? Ja has donat i vols. No, perquè no t'estan robant el partit, l'estàs perdent tu sol. No pita el que hem de pitar. Escolta'm, no t'estan robant els àrbits ni tens cap vermell, jo. Però ells van de vermell. Però una cosa, per què aquest FIFA pots trencar una cama i que no pren res? No ho sé. Balo. Quan jo ho feia l'ultimàtima, que es pulsen ràpid. Semblen els subnormals dels àrbits d'avui. Bof, cabrón. Jo també crec que, potser els han dit, vaya puta merda, n'he de pitar un primer a català, no? Ja, però llavors no vinguis a pitar, tío. De qual? A mi és un festiu, si saps que li puc. Bona, festiu, li puc és que han fotut la pròxia que llora. Tu, però, sabeu que no? Jo pensava que era qüestió del Sant Andreu. I no, no, és jornada unificada. Sí, sí, sí. Clar, jo quan he vist que tothom jugava, he dit, vale. No, vale, vale, vale. Remuntada de l'Ecraschei. Vale, vale. Creemos. Enric. Digues. No sé què era, però em sembla que era delegat. Un tio així molt quadrat. Molt baixant. No, 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 no sé què era, però em sembla que era delegat, un tio així molt quadrat, molt baixant. Crec que sí. Que estava a la banqueta. Sí. Sí, què? Era un puto animal, aquest home. Quan hi ha hagut una mica de bulla després, ens ha fotut de cridar tots a la cara, però amb el puny apretat pensant, bueno, aquest cinxa, hòstia, sí, es queda sol. No, que va, si és que, que t'ho juro, de veritat, coneixem-vos a les dues bandes, tio. El risc que us paguéssiu avui era molt baix. Si sou uns... Eh, què va? Què ha passat, el mar, ho ha fet? Va, que t'acabes. Sou uns que acaben d'úrries, tots. Per què faig o un? Perquè has apretat L1 i R1. Podria ser un tío, L1. No, no, tu no, que estaves de pensant. Ah, vale. I tot i això, quedarà, segon, duríssim. No, no, perquè la vera és estar fora, eh. Però que jugaràs contra ell és igual, si ets segon o tercer. No, i el mori què? El mori és quart. Bueno, pues en el quart jugarà contra el tercer, no? No, no, no. Ah, no? De mai de la vida ha sigut això així, un top 4. Primer contra quart. Ah, que top 4. No, és que abans has explicat que t'ho acabat. Ah, que jugo contra Lluís. Tercer, quart, quart i primer, segon. Pues si he dit això m'he equivocat. Jo volia dir primer contra quart, segon contra tercer. Lluís, estàs preparat, eh? Mira, primer cop que dius que t'has equivocat i formes part de Sant Andreu amb el partit, eh? Rui! Bisplau, eh? No t'he sentit el que acabes de dir, home, borratxo. Qui li toca, a qui li toca, a Enric? Borratxo de què? Acabem d'acabar la fase de grups. Primer quart o...? Us poso en pantalla perquè se us vegi. El capcigrany del Lluís ha quedat primer. El... Per què no plori, eh? Ho faig, Creixei? Ho dic així perquè no plori, vale? El Joan Agat, segon. Vamos! A xuparla, mocho! El Creixei tercer... I el Mori quarto. Oh, espera un moment, m'estan enviant una informació d'última hora pel Pinganillo? Eh? Eh? No, clar, per gol a veraix, Creixei segon i Vila terceira. Pero si le han dado 3 gols al Crescet Y le han dado 2 a 1 Gol es a favor, no me cuentan Guillermo Joan ¿Quién es esta vergüenza? El reglamento de Madrid Si jugareu aquí entre vosotros igualmente, ¿quién es dónde? Guardi aquí, hay una denuncia ¿Quién es esta vergüenza? Enrique, ¿puedo hacer un? ¿Qué? ¿A una de las manos? ¿A una de las manos? ¿Tinc una pila? Vale Si acertes donde está la pila, dirás si puedes jugar a todo ¿Quién es la pila? Pues no lo puedo hacer ¿No lo puedo hacer? ¿Lo lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Lo lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Sí ¿Puedes jugar? ¿Puedes jugar? Sí ¿Jugues primero? ¿O jugar primero? Será el último partido ¿No? No, después toca el tercer cuarto Bueno, el tercer cuarto... ¿Qué es lo del niño? Si el Enrique tiene que ir a marxar El tercer cuarto cuarto no le importa a ningú Esperamos esta cara, ahora en cuanto Pues creo que juego ya, eh ¿El niño? ¿Qué es eso? Ya, ya, aquí, debe estar cansado, Lluís Ah, está aquí, cojones Pues eso... ¿Que yo he podido descansar? ¿Y el... ¿Y el...? ¿Jugo ya? ¿Cuál es eso? ¿Es la letra el pot? ¿Cuál es eso? Sí, cojones ¿No? Ah sí A mí me da una... ¿Qué me da una patatura? ¿Qué te da una patatura? ¿Qué te da una patatura? No entiendo de esta que se va a ir a casa Y... ¿La tengo barrajada? Sorpresa ¡Surprise! ¿Qué te da una patatura? ¿Y lo que te da una patatura? Yo voy a jugar allá, que debe estar cansado Ah, aquí Ah, bueno... ¡Ojo, ojo! Activa la opción ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contenido sexual al Twitch? ¿Y vas a tener alguna manera de fobio, oye? Tú sí No sé quién mando pillar A mí me puedes tirar mando también ¡Toma! El de rojo, el de rojo, el de rojo El de rojo El juego ¿A quién? No, el de rojo, obvié La policía está ahí de antiguo como el de rojo ¿Vos lo? Sí, yo tenía algo ¿Quién había marcado? Yo creo que era el de rojo y no el rojo, eh El rojo, eh El rojo El club a molan posta No pica marcadoras No pica marcadoras ¡Eh! La, 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 la La, la La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Es que es raro Es que es raro Es que es raro que hemos de seguir con los mismos equipos. Marca, la merda, que no van ni para el caldo. Es que ninguno va. Con esta pregunta más. Segur que es el cambio. Voy a hacer cambios estratégicos. Hay una para todos. ¿Es que no es el cambio? ¿Eso es el cambio? ¿Eso es el cambio? ¿Eso es el cambio? No sé si ya para mí no... ¿Eso es que va a tener el juicio? ¿Eso es el cambio? Que no hubiera volido a la metjan y le habría preguntado. No sé si era solo a él o... Teóricamente nos van a pegar los dos. ¿Eso es el cambio? Sí, supongo, pero el que pagaba es el Cepero. El Jean no lo pagaba. Un momento, un momento. Que no estábamos con los cascos. ¿He sentido pagar? No, 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 no. Aquí no queremos difamaciones. No, 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 Enric, después lo comentemos. Pero si se habrá sentido ya. Lo que pasa es que no habría sentido yo para no tener los cascos. No, está bien. Muy bajo, muy bajo, muy bajo. A ver si lo siento. Lo de... Se te siente perfecto. Se te ha sentido seguro. Y yo ya, ¿no? O sea, canta. Escolta, ¿me has robado? Sí, te has robado el Joan. No, pero me has robado tú de mí, de aquí. El qué? ¿Cómo que el que el has robado? Si te lo has robado y todo. No sé qué, ¿dónde se le cae? ¿Lo has robado aquí? Se le cae de Lluís. Hola a todos y bienvenidos. Sí. ¿Pero has estado aquí? Sí, hemos estado fumando aquí. He venido antes. Hemos estado fumando aquí y sacado aquí. Porque ya te lo han llevado. ¿Qué le pasa a este chaval, tío? Ya, ya. Broski, a la hora. Oh, qué feo. Tú co, chulo playa, ¿no? Hom, eh... ¿Qué dirías, no, Enrique? ¿Sada lluvia, no? Claro, hombre. La pira, ¿aquesta, qué? Tú fes de fitxa, ya, y calla't. Calla, que se podía ir hasta antes de ahí. Se podía ir a fitxa. ¿Vols que te hagan fitxa por la copa, el San Andreu? Si me la feu, sería una artista que flipas. Podrías. Están... Creixey. Total, acabaries en marmella, sabiendo cómo va. Creixey. ¿Qué? Yo te fitxo rápido, eh, por el año que ve. ¿Vols que ganemos la copa o qué? ¿Vols que subimos de categoría? Yo te fitxo rápido por el año que ve, eh. Si yo me planto ya, eso ya lo sé, pero... Es que es muy cómoda. Eso me has visto muy cómodo. ¿Cuántas entrenas, entonces? Me cobro. Me cobro. Nosotros entrenamos, dilluns, dimecres y divendres una hora. ¿Y qué horario? Dilluns a las 8 y media, dimecres a las 9 y media. No, dimecres a las 9 y divendres a las 7. Vale, no. Pero si es perfecta, tío. Claro, es que tampoco no va a venir. Pero qué te pasa, imbécil? Sí, pero si... ¿Por qué me he de moure de dónde está toda mi puta vida? Compra-te una motilla o algo, pa' Vina. Si tengo el coche, eh, puto gilipollas. No, pero San Andrés no se puede aparcar. Ya, lo confirmo. Me acabo la puta. No, pero si en un caso me voy con la bici, tío. Así ya vengo escalfado. No, escalfar te escalfaré yo cuando llegues a entreno. Escalfar te escalfaré yo ahora cuando llegues a allá. Vina, va, imbécil. Bueno, ¿cuántas? Así para finalizar el torneo. No, yo para finalizar el torneo jugaré contra el que haya ganado de torneos. Sí, claro, jugando con Croacia y Noruega no esperes aquí una vida. Jo m'agafo, jo m'agafo con la terra, eh. Claro, no, sí, claro. Uh! Sí. No, no, Anglaterra, Anglaterra no val, eh. Per què no? Perquè té cinc estrelles. Perquè són negres, no? Digue-ho, digue-ho. Sí, 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 era per això, què? No, però si estan jugant amb nòrdics, collons. Veient-te tu, qualsevol ho diria. Alguna vegada te'n confós amb un guirip al centre? Juan, no ho saps bé, nano. Però molts cops, eh, vull dir, no et dic dos tres, et dic deu o quince. Fa poc estàvem caminant per Barcelona, i si no el van parar quatre bars a colar-li la paella no el va parar ni un. És molt criminal, sí, sí. I amb la paneta flipes, ja, ens parlen en anglès. La paneta també sembla guiri. La paneta també sembla guiri? Sí. Una mica. Teniu algun tipus de problema supremacista o algo així? Bueno, no sé què ho ha dit, sí que no ho sé. No sé si ho sé. No sé si ho ha dit, hermano. Tens alguna cosa en contra dels negres? Una mica, però ja està. Vull dir, no passa res. No, no. No diguem aquesta espera, Enrique. El creixer està en contra del color, que és diferent. Tots som habitants d'aquest món, ja està, Enrique. Jo soluciono fàcil. La gente negra li han tret el creixer i la pelanina. No. Lutxa, lutxa, lutxa. Lutxa, 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 l'utxa. Hora de ser 0-0, Lluís, què vols dir això? Sí, morillyes t'aguantant, eh? Bueno. És que ho has hagut de dir, tio. És que's vaja, vaja empringant, tio. Yo me habría de dejar marcar un gol, eso ha sido... ...mufado con la tica, tío. A Lluís no puedes mufar. Impasible, Lluís, mira. Estás cumpliendo, morí, tío. Impasible. No me parles. ¿Qué? Más mufado. La nacionalización. Fa un año así, ¿eh? Fa poco. Croacia potser tiene el mejor equipo de todos los que lo han agafado, ¿eh? Sí. Vale. Pero ya es verdad, ¿no? Que si no hay algún duda. Otra chilena. Pero si se ha tirado antes de que ha hecho tres. Lo ha celebrado, el porter, son normales. No me gusta esto. Pero... Todos son las veces hoy para morir. Enric. ¿Tú eres de píxera en las manos o no? No, píxas también. Yo me reto las manos y después píxo. Vale. Antes y después. Es más aquí ya, ¿no? No es claro. No es para un nuevo productor. Si las manos tocan toda la mesa, ¿eh? Eh... Yo lo que hago y torrenta... ...troco que es lo mejor que puedes hacer tú como personal. Si vos te lo aguantan en la cámara, no. Hacemos una paquilla. Pero soy un marido na, ¿eh? Y luego vamos. ¿Vamos? Esbe? Esbe. Sí que estudiaba afición. ¡Vamos! Ah... Pues yo no me recordaba que estudiaba asfixio. ¿Qué? Yo no me recordaba que estudiaba asfixio. Pues mira, ¿saps? ¿Veuls un mensaje? Yo sí. Ojo, cuidado, eh. 10 euros al mensaje de mitad hora, eh. Surt muy bien de compras. 10 euros? No muy bien de compras. También. Muy bien de compras. Muy bien de compras. Sí. ¿Te has fumado algo o qué? Y si te traques a la esquena, te pagues 7.000 euros o no? Sí o no, primo? La moto lo paga. Igual que a mí me paga el genoll, que no me paga la moto federativa puto pera y puto tosset. ¿Por qué? Porque a mí me paga el genoll. Pero entrenando. Entrenando un divendres a las 4 a Berneda. Y... Van tocar ambulancia y tal, y no me paga la moto federativa. Pero es... la moto federativa a veces es lo único que le hagan. Sí, pero mejor que Aigon no te paga una operación de 12.000 euros. Sí. Porque estás haciendo la moto federativa y entonces no te la cobras. Voy a haber de mentir la moto. Voy a haber de mentir el... el CEO de Aigon porque me pagues la... El CEO. El CEO, te juro. Vengo a pagar con el CEO. ¿Y por qué no te van... por qué no te van voler pasar? Porque no te van voler pasar... Porque van a ser tipollas y por qué no te van a pasar la situación, suposo. Pero por qué no te van voler... portar la moto de las... Porque se les va a pasar, suposo, se les va a pasar. Y no lo van a hacer. Y va a ser criminal, mi madre va a pasar algo muy malamente. Y ahí, claro, no mullia no para. ¿Te imaginas? Con el genoc como el penjant, como el tenía. Y luego de la OE, ¿por qué me has dicho? La OE, ¿por qué? No, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no chiu-chiu hagis, que se escucha todo. No sé, eso es saludable, ¿no? Tengo un amigo que está haciendo prácticas a Badalona. ¿Sí? Y está haciendo prácticas con la Jovec. Y va a decir, ¿ah, tú conoces donde está el niño? Pues André, ya tenemos yo para ir a hacer un massaje. No, ya no lo hace. Está el primer año, solo hace 15 días. Estoy enterado. ¡Estoy enterado! Sí que está enterado, sí. ¡Ay, Enrique, cuatro faltan! ¡No, pero al otro! ¡Qué gracioso! ¡Ojo morillo marcado, eh! ¡Pocas habla! Es verdad, pocas ha hablado, pocas ha hablado. Estaba yo aquí mal cotilleo. Ahora, vamos a hacer una otra hipótesis. ¿Creí que yo, avui, hagués celebrado mucho si no hagués dejado de jugar al Sant Martí o no? ¿Cómo? ¿Conexeu-me como me conocéis? ¿Avui hagués celebrado mucho los gols o no? Sí. Este es lo que te lo digo. Yo creo que porque somos nosotros, sí. ¿Te has alegrado cuando he marcado? Sí. Y cuando he tirado la vaselina... M'he cagado en tu puta madre. De nada. ¡Ay, es multa! De parte de la respeta de los compañeros, ¿y eso? Eh, bueno, Velasco multa, ¿eh? Sí, Velasco multa. Mira, para curiosidad, ¿cuánta teniu una multa de los dos minutos para hablar? Ahora te lo miro, ¿15? ¿Voleux que os diga una cosa? 15 euros es la blava al San Andréu Es que las montas del año yo te he de comentar que es muy precario ¿Sabes lo acumulado que portamos? Muy precario quiere decir que es muy caro Sí, portamos 500 pesos y hemos pagado 200 pesos por sopar y hoy hemos pagado 50 pesos por birras por la gente que le gusta Ah, las he pagado vosotros Sí, sí, sí Eso a San Andréu no es Que hay una otra cosa también que es que no sé quina cara os debo vista al de La Porta porque a nosotros se nos pone muy tonto mentema de las birras, ¿eh? Pero muy tonto quiere decir que no te deja pasar Es que no se pueden pujar birras Claro, es que la cuestión es que el acta se lo tira eso y potser multan al San Andréu para tal para permitir eso Que sentiría el covar de la grada Sería todo Sería todo Sería todo Pero no puedes entrar en la llauna, tío ¿Por qué no? Porque no, porque es normativa de esporte porque tú la llauna la puedes tirar a alguien y le puedes hacer mal Pero un guad de plástico pues es como la pilota de tenis Se ha de decir que la pilota de tenis tenía objectivo, ¿eh? Ah, sí? Pero eso es para el portero ¿Qué dices? ¿Qué ciudadano? ¿Qué dices? Pero ¿y por qué el Rubén? Pobre Yo qué sé Pues porque con la que tenía ha visto a su portero y ha dicho que voy a echar a algún de ellos Pues a partir de la pilota ha subido la pilota Ha subido la pilota Ha subido la pilota Ha subido la pilota Dos cadets en los sectores de España ¿Y el Sant Martí cuantos? Es que tenemos la primera Ah, el cadet hasta primera Catalan, sí ¿En serio? Bueno O sea, que solo queda el juvenil que puga es la última generación buena, ¿no? El Sant Martí Ha guayat, eh, ha guayat l'Alborg 64-60 ¿Cómo 64-60? Ah, el total, eso es el total Sí, 64-60 El partit de... Allí vam guanyar vespre 30-29, crec Algo així Sí, o... Sí, sí I ara han guanyat 33-21 Alborg a casa seva En Matías Guillem O sigui, Alborg Final Four Sí Quan juga el Barça PSG? Demà? No Sí, 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 demà Sí, sí, demà Per cert, me'n vaig a Colonia, eh, Enric Una altra vegada? No, que una altra vegada Ah, és veritat, no, vale, no M'ho vas explicar És veritat Li has agradat al Guillem, no? Sí, sí Tu, quin escàndol el Guillem Estic molt heavy, eh? Bueno, bueno, és que això mereix que parem un segon Però és que saps la putada, Guillem? Que és tan bo Que l'actitud ja A vegades O sigui M'ha molt sobrat a l'altre, no? Tu Però no ha sobrat de la que no sé més de vida És que m'ha sobrat jugant Perquè m'ha sobrat Tu, avui ha sigut... Avui no ha sigut tan escàndol com pot arribar a ser No No, no Avui ha sigut un puto escàndol Avui ha sigut un puto escàndol A veure, tu entens mai Jo sóc el Sant Andreu i... Tu, Enric, Enric, t'haig de desvalar una cosa Saps quan ja estaven fent la individual i ha tret la vermella? Sí Saps com s'ha anat de la individual per anar-se'n fins a l'altra banda i que li fotessin la cleca? Com? Li ha trepitjat No, no Li ha dit al de l'individual Tu, tu, les bambes i tal com ha baixat el cap s'ha anat corrents És que... És que... És que... És que... És que... Aquest nivell té Sant Andreu Bueno, bueno... Per dir, per dir jo Pues el chaval aquest el que li ha fet és dels bons de Sant Andreu, eh? Sí Vaya cleca que s'ha portat És el Sergi Millán, segur qui és, no? Sí, sí, el Millán era a Poblenou És el coordinador ara, no? És el coordinador d'esports de Poblenou Que de fet el Poblenou infantil femení Sí Sí, sí, sí Generació perduda pel Sant Martí Correcte Esquerres com siguin Sí Bueno Sí, sí, sí Vull dir, la... Si hi ha 5 o 6 que són de Guadamart 3 Per això 3... Vull dir, en plan... Les vaig entrar jo aquestes 3 Sí Sí Sí, aquest té el merito Sí Aquí no se li posa acta però... Si no fos pa'l Lluís de fet Bueno, un moment Eh... Tot això ha guanyat el Lluís Eh... Classificat per la gran final I ara tenim a la semifinal dels dos mancochos màxims Jo crec que s'hauria de fer una mica de prorrogue He marcat un gol I he estat a punt de marcar un altre Ja, però està a punt no... El Sant Andreu ha estat a punt de remuntar, també Sí, sí I a punt de quedar jo sense jugadors, també Hauria sigut graciós, eh? Hauria sigut molt divertit Jo ha hagut un moment que dic... Jo us he de dir una cosa, eh? Jo hagués sigut el president del Sant Andreu O sigui, l'entrenador Potser m'hagués anat al partit En plan... Chavales, recorrega els Bartols que ens anem d'aquí Quin putos... Quin putos càndol I és així molt fècil El de vermelia, Daniel... El missat no cuida, sí Par, par Par I s'obre a punt de ser l'acte Veia roba Veia roba Veia roba Veia roba De cabell t'han fet el teu àrbit S'està quedant com el Pare Mira que el pare era bona gent S'ha de portar amb dignitat que et creixis Calvo No pots anar enfadat amb el món Fira contra Dinamarca Por fin ha llegado el momento de que el balón escha a rodar, Miguel Ángel, no sabe las ganas que te son de este perdido. ¿Qué pasa? ¿En Marroc? ¿En Marroc? Ya, ya, es l'únic que no se ha agafat. Después va a hacer una apología de los países nórdicos y mira, y se agafa a Marroc. A ver, ¿qué es? ¡Pegalí! ¡Smaixa-lo! ¿Qué es? ¡Smaixa-lo! ¡Michael! ¡Smaixa-lo! ¡Uy, uy, uy! ¡Va borracho! ¿Qué fas? ¿Va a mirar? Bueno, eh, no está por té. ¡Dame, no! ¡Va! ¡Si no está por té ahora! ¡Va! Sí, pero ahora sí que tengo mi equipo, ¿eh? No sé que lo del Marroc, lo del Lluís, creo, pero ahora entra Noruega y se entra Dinamarca y Marroc y yo me quedo en Marroc, ¿eh? Sí, sí. ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Calla, Filipe, oye! ¡Perdona, Filipe! ¡Perdona, la verdad! ¿En este de casa tía? ¿Aquí? ¡Como este porro! ¡Ay, no! ¡Ay, Enrique, se fuman aquí! ¿Qui has podido fumar? ¡Sí, claro! ¡A tu he hecho esto! ¡Pero bien! ¡Ojo, Juanito! ¡Sí o no! ¡Y hasta la segunda batería que fallas hoy! ¡Christian! ¡Ojo! ¡Se revuelve! ¡No! ¡Qué fà, tío! ¡Em tens molta envidia! ¡Soy guapo rico y buen jugador! ¡Ja, ja, ja! ¡Jensen! ¡Joclún! 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 ¡No! ¡Aquí tu! ¿Té molado? ¡No! Contra... Contra BSI, contra Grechei! ¿Pero creus que es más fácil o por qué? ¡No! Contra el Juan he jugado molos cops ya! Son rivales de FIFA histórico. ¡Búf! 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 Sí, sí. ¡Búf! Yo de repente voy a jugar FIFA. Una noche en la casa de jugar FIFA. 1-0 en el electrónico. Sí, la cuarentena también va a ser muy mala. Al Joan te pinta que se viciar también el FIFA. Sí, pero yo nunca he tenido online, menos dos o tres meses. ¿No pagas online, tú? Yo tampoco, yo tampoco. ¿Por qué si tengo a mi hermano también, ¿sabes? Ah, claro. ¿Cómo, cómo? Que no me falta pagar online para jugar con otra gente. Sí, cuando me viene de uno jugar, le digo aquí, y ya está. Ya, pero no es lo mismo, cabrón. Te has esclavizado. ¡Búf! Sí. O sea... Jugar contra el tío noruega es igual, ¿sabes? Pero ¿y qué prefieres jugar contra el Valladolid? ¿Sabes? Pues mejor hacerle tu equipo y jugar al ultimate, ¿no? A mí no me ha gustado el ultimate, ¿eh? Yo no me ha gustado el ultimate. ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Ay! Pero ¿por qué no has chocado directo? No me ha gustado el directo. ¡Mentira! Es que sí, sí, sí. ¡No, el del lancho, hombre! ¡Es que era un marido! ¡Ah, para, para! ¡Soc tan dolen que tengo gratuito ahí que todo lo... ¡Ah, gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Á, ya! ¡Ah! 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 Era una monja, era una monja, éramos cinco o seis. Y cuando no eres once que hay votos. Exacto, las otras son votos. ¡Qué mierdas! No, porque se te adapten al juego que haces. ¿Qué dices tú? Sí, desde el de la Liga 3 no es igual que cuando jugávamos a la Liga 10. Claro, claro, sí, claro. Cuando haces decisión, los votos son más buenos también. Bueno, ya me imagino, claro. Porque si no, los otros te pierden una toñinada. Bueno, no, porque a ellos les pasaría más eso. Pero la penya debe jugar a Monza, tío. No, pero para hacer una cosa... Juntar entre 11 personas. Para hacer una cosa que es, si quieres, cuando tienes un jugador, que tengas su jugador, que tengas su avatar, y cuando no estés ahí puedes controlar los votos. ¡Buf! Pero es una mierda. ¡Ojo! ¡Ojo! Se ha hecho caca, ¿eh? ¡Hoclum! 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 Aquí no respireu d'aquí, ho dic, porque son las nuevas ocasiones. Cuando acabemos recullo cuatro cosas, la truco y la voy a buscar. ¡Hoclum! Bueno, pero ya ves tú, ¿sabes? Al final igualmente prefiero llegar hoy a las 11 de la noche. ¡Ah, pues nos da tiempo a hacer el tercer cuarto lugar, ¿no? A ver, me traigo. Era un día. Pero prefiero llegar hoy a la noche, aunque ha sido un poco tarde. Sí, 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 sí. Y ya te despertas a lasas. Sí, eso es algo. Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Ah, no, que anemos al Marroc! Siempre anemos con el que va a partir. ¡Hostia! ¡Eh, eh! Pero, ¿qué pasa aquí, Arbit, tío? ¡Qué buena! ¡Noo! Pero, ¿qué has hecho crecer y...? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Tío, tranquilo, estoy yo aquí de comentarista, tranquilo, yo no me pico en los jugadores, ¿eh? Només opino. ¿Eh? Vale, 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 ya está, llamo la otra. No, 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 no. Yo no, yo creo que es un modo, yo, yo ganaría el partido. Sí, se ha visto. Se te ha puesto una mica, tal vez. Uy, va, gano, tira-li, venga. Uy, pero si corre a menos 37. ¡Ah! ¡Gol! Gol, 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 gol. Caloro un minuto al final. Igual partido, niños. ¡Molt bé, Grechel, y ahora sí, ahora sí! ¿Si se empata la repetición del partido? ¿Sí, qué? Perdón. ¿Se empata la repetición del partido, no? No, y al penalti. Hombre, pero al ruga hay penaltis, ¿no? No, yo también a la programa, porcupadores, penaltis. Eso lo hacen, en Alemania. Hay una competición en la que no hay prórroga. La fe acaba, si empates, empates el partido. ¿Qué dices? ¡Vaya puta mierda! No, no está malamente. Depende del equipo que sigues, si haces prórroga, si eres un equipo de segundo año contra el Barça, físicamente no tienes nada a hacer. Correcto. Sí, pero en otro partido, si te cae una tundra... Pero la prórroga segur que te cae. Y si ya has arribado al minuto 90 con empate, puedes llegar otra vez en 90 minutos. ¡Ojo, que eso no se ha acabado! ¡Ojo, que no se ha acabado! ¡Ojo, que no se ha acabado! ¡Ojo, caral! ¡Minuto 89! ¡Minuto 89! ¡Joan, mira, se le queda calar a cuatro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Joan, Joan! ¡Tira la base a tirarla! ¡Saluda a la cámara, Joan! ¡Tira la base a tirarla, Tete! ¡No te sacarás y te harán pipip! ¡A tu gusto! ¡Untra diversiva, Andra! ¡La última! ¡A patada limpia! ¡Final! 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 Bueno, vamos a probar el Manolo Lama. ¿Cuánto crees? Lluís, ¿confías en mí? ¿Cuánto crees? No, nada. ¿Cómo ha quedado? ¿Bien? No ha quedado. Yo soy muy buen portero de penaltis. No, 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 no. No, bueno, no, 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 no. A poco, no, 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 no. Ay, a poco. A ver, pero sí que la tarde, la cámara. Tiene seis minutos, ¿no? Es una petición. Si, si. Ya nadé. Pero que va tarde, sí, va. Que eso no sé por qué va así. Ahora lo estaba muy bien. ¿Abería tomando un jet? Un poco de dos. Sí, ni nada de coña. ¿Por qué va así, de malamente? Si todavía estás ahí, va con la que te cagas. ¿El qué? Creo que sí, pero la del Crescei no. No, la del Crescei no, pero ya vos fijaré esta. Pues sí, no sé de vida, sí, sí. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices, niño? A ver si le hago una pizza. ¿La vegetal? Sí. Es la única que queda, ¿eh? Sí, sí, la única. Pues re, bienvenidos a la gran final. Aquí estén. He ficado seis minutos para... Mori, te estimo. ¡Woo! Farem una mica més de tertúlia quan acabeu i ja tancarem això a les 9, 9 i mitja. Bueno, a les 9 segur que no. No, n'es. Mira, ja, a veure. Yo me voy a ir, a ver. Hostia, creo que puedo poner el partido aquí. ¿Me voy a ir? Sí, 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 esteu posats. Lo que venga aquí, hazte el hooligan. ¿A quién vas, amigo? ¿A quién vas? Yo claramente con el equipo inferior. Aquí. No estoy bien. Crescei. Vale, vale. Bueno, vamos a ir a tres horas. Los binguitos se los ha animado. ¿Cómo lo pensamos? ¿Sos el que ha traído el mejor resultado contra Luis? No, yo he hecho dos a uno. Yo también. Muy bien, Goni. En opción a dos a dos. ¡Uf! 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 Eso hauria de ser ideal, ¿no? ¡Es ha acabado, tío! ¡Es ha acabado la final! Es hora de seis minutos, ¿eh? Se ha sacado para ella, ¿qué? Si vols renunciar, yo agafo el mando, ¿eh? Lluís, ¿te has deixat una amiga contra mí o no? ¿Eh? ¿Te has deixat una amiga contra mí o no? No, mejor, mejor. Uy, pero si se ha has deixat, un saludo, joñal. Claudio, ¿qué guayas? Sí, es que ha para el otro bando. ¿Quién está la final? Marrom Dinamarca. A ver, Marrom Norueva. Una interceptación muy importante. Interceptación. Intercepción, ¿no? Adid intercepta... Interceptación. ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Ah, qué, 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 qué! ¿Te juro que va a Adid? Si no la sueltes porque no quieres. ¡Ah, qué, qué, qué! No, 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 no. Sí, no, 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 no. Pero chuta. ¡Pero chuta! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! Panal. Pero chuta. Pero chuta, tío. ¡Pero chuta! ¡Pero chuta! ¡Pero chuta! ¿Están ríos? ¡No! Lo gusta Vicente Estoy muy bien, gracias Te arrogo, no sé si es tu No, no, no sé si Ah, vale Cuando chuta Lluís los portes se vuelven regresados Sí, sí, sí Ahora... La dejaron hasta la escuadra, pero el porté... Ahí le pasa cuando chutas tú desde el extranjero ¿Tú sabes que me entrenaba o no, Lluís? Sí Ahora que ya no sé qué Más que yo, por favor Está, tú sabes que no lo haces, yo, ¿eh? No, sí, eso... Me iba a la botella el otro día Si me vas a encontrar, me va a decir Aquí hay un corte de palma, así que... No, pero yo no me lo voy ¿Y cómo ha ido de pibos, extranjero y izquierdas? Eh... Te tengo, tú parla con el Timmy No, no, no Porque me van a hacer tres senyores de 22 fiches que las senyores Sí, hombre, los coñones ¿Pero qué era eso? Vale, son primeras Si voles un primeras Bueno, penalti... Bueno, 3-0 parcial, ¿eh? Lleís de llibre Lluís, me dejas chutar el rom ¡Bum! ¡No! Hay un cercle, ¿vale? Has hecho chutar cuando estigui petit en el cercle, ahora lo verás Pero no has ido a chutar Y apuntas normal, en plan... Vale, primero doro y después apunto Sí, claro Pero ahora no puedo apuntar No Bueno, y cuando estigui a la glota, ¿eh? Petit ¡Bien! 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 Pero ya habías marcado, ¿eh, Morillo? Sí Pero me vas a chutar el penalti Pero me vas a chutar el penalti Es complicado, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Se puede final La final, la final La final Comenzaré a regalar los trofeos de verdad, ¿eh? Porque aquí no me caben ya, que se los voy a tirar ¡Ah! Yo tengo una corra, pero... ¿Ah, te la vas a dar tú? Sí ¡Ah, muy bien! Te semblaré marco Eres el único que se ha votado el premio ¿Qué corra era? ¡Ay, chicao! ¡Lluís! ¡Chut! ¡Ah, hostia! ¡Brosky! ¿Qué damos aquí? Y después también me vas regalar un tractor o algo así Pero el tractor... ¡Tengo un metro! ¡Hola, Mario! El tractor lo has dejado aquí El tractor me voy a ir, mira ¡Qué es lo que se lleva ahora! ¿Qué hacéis? ¡Res! ¡Havui he tingut un truco muy especial! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque como que somos de San Martí y os dediqueu a esto... En honor a los atracos que hacéis ¡Pero, Pablo! ¡Pero, Pablo! ¡Pero, Pablo! ¡Pero, Pablo! ¡Atraco no! En honor a... a regalos que nos hace la fecha ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Aviso! ¡A la Fiesta Major! ¡A la Fiesta Major! Sí, yo entoraje la Fiesta Major de las Estas Arregladas Y eso es chapa, ¿no? No, no, ¿qué es eso? ¿De qué está a hacer? Seguro que es contrario. Es que pesa muy poco. 2013, tú. Hostia, ¿eh? Ha funcionado. Fa 11 años era árbitro, yo. Funciona. 11 años. ¿Cómo funciona eso? La otra yo pensaba. Si yo me casés, vendríeo a mi amigo, ¿eh? Si convides, sí. Pero a mí me pones a la tabla de solteros, ¿eh? Ahora ya, ¿eh? ¿Vosotros tenéis claro quién convideríe a la vuestra boda? No, ni de coña. Sí, hay gente que sí, pero hay otra gente que... Ahora sí que la invitarías, pero el día de la mañana no sé si la invitarás. El tema es, si convides a mucha gente... Has de pagar mucha pasta. Sí, pero también te da mucha pasta, porque las bodas te da pasta. No, 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 pero... La peña, por ejemplo, cuando pagas el cobre de la boda, prácticamente estás pagando el tuyo menú. ¡Joder! Sí, tú pagas centavos cada boda mínim para los coberts. Sí, claro. Pero a mí me agradaría hacer algo, si me hagués de casar, me agradaría hacer algo que no fos... Me gustaría que fos más hippie, ¿sabes? Que no... Pues yo qué sé, potser me agradaría más que el convite fos ir a una magia y agafar pollos, ¿sabes? Que no ir a un súper restaurant, ¿sabes? Claro, claro. Claro, claro, con cada uno. Es decir, no es cuestión de uno. Claro, no es... Si te hagan el maravillado, si lo organizas tú, si te quedas... ¡Goda, goda! No, pues ¡goda, goda! Esa es fe, ¿sabes? Pero a mí me gustaría... Sí, pero... Me envía a la Junta del pueblo a casarme. Claro. Y quedamos en la magia, esto es una magia casada y ya hacemos como algún tipo de ceremonia allá, pero sin... Claro. ¿Estás insinuando algo? No, aún no me caso, aún no me caso. Ah, vale. Pero por tanto, no he pensado así... Pero si arribo a 30 con la Carla, si arribo a 30 con la Carla, duraré casi 10 años con ella. ¡Bof! Es vagable. ¡Qué bien! ¿Qué pasa? Un cero de gente que en una magia... Ah, bueno, muy antes de estar... No, no, muy antes de estar... No creo que un cariça... No creo que un cariça... No me has falado mal a los años. Bueno, mira, broma, son dos años más, ¿eh? No, no. Un miticida. Ah, vale. Tranquil, ¿eh? Tranquil. Pero yo en 27 ya hubo plan de jury. A ver, depende del momento... Que estás viviendo en... ¿Sabes? Depende del momento vital, pero... Es que aparte también quedan dos años y medio aquí, en Caralpís... Entonces, ni que siga, ya debería estar viviendo. Para casarme en la carrera ya estar viviendo con la Carla, ¿sabes? Claro. De nada. 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 Sí, 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 sí. Pues eso es con la última actualización que he traído. Un poco broma. Última Final Four de Hansen. Y la verás, ¿eh? Y la veré. ¿Sabes? Un gran nivel histórico. Sí, sí, sí. Y si le pones en la final al final al Juan Calleza y Esperella, que también juega este año... Falta. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Pero has de chutar, cabrón! Ah, bien, bien, bien. Creo que no lo he explicado, ¿eh? Gol olímpico. ¿Has podido dar gol olímpico? Sí. Yo a la traina tiro bastante. He podido dos. Porque los cerdos de la laina traban cortesas, para que no puedan centrar bien. Pues gol olímpico. NUSA ¡Pero qué es eso, hermano! Si no salta el mío. Ya está, ¿no? Es que tenía jala dentro de la olla, pero un remate es como... Si te lo dejes yo remonto, ¿eh? En serio, en serio, si te lo dejes yo remonto. ¿Dónde te fumas el día? Dos. ¿Dónde el día? Sí. No, mentira. Lo he visto en marzo 3, ¿ahui? Depende del día, pero normalmente rutinariamente dos. Pero muy festivo hoy. Muy bien. Un festival. Muy bien. ¿Sens de qué color es la pilota? Sí, sí. Hasta la final, ¿eh? Sí, sí. Tengo guayale. No se han, no se han m DAVID con Mari. No. ¡No se han m toldado para ti al que esta manda! ¡H�� đoas! ¡H�� đoas! ¡H No os jugáis con esto, eh? Ahora, quizás, surge el mensaje de... No puedes. Ah, vale, sí. Eso es que mi padre no lo está mirando. Ahora te va a gerar el canal por culpa teva. Yo ahora mismo giro el móvil y no te vuelves a hacer Twitch? Bueno, en mi vida no, pero en una semana quizás sí. Porque ya es la segunda vez que me pasa. Sí? ¿No os he entendido lo que me pasó aquí un día? ¿Qué ha pasado? ¿En serio no lo sabe? No. ¿Vas a enseñar el pito o qué? Eh... Tengo la general idea. Claro, yo... Tío... En plan... Gente... Entendu, yo no ganyo dinero prácticamente de eso, ¿sabes? Dos, dos, dos... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Lluís, se pone nerviosos! El hándicap, eh? Puto hándicap. Tranquil, Lluís. Ahora que ya no hay el hándicap... ¡Venga! Bueno, pero es la final del mundial, ya ha pasado. Tú la puedes encontrar a internet. No. Da igual. En directo, bro. O sea, mientras estaba pasando la final del mundial. Pero... Aunque que la estigui muy... No, no, si la está haciendo teledeporte, tú no puedes estar a Twitch. Sí, aunque que la facen por pública, ellos tienen los derechos a pública. Claro. Y ellos pueden enviarlo por lo su. Y donar todo gratis. Pero tú no puedes enviarlo. Exacto. De hecho, íbamos mirando incluso la IHF. Estaba con dos reaccionadores en Twitch, sin la imagen. Y yo, con toda mi cara, voy a poner la imagen y voy a durar dos minutos 27 de final. Joder. Y el meu plan perfecte era... Veure la final y después tener una entrevista. L'entrevista no la voy a poder hacer. Porque claro, me llegó un strike de estos tres días sin Twitch. Estas cosas pasan cuando no cuidas la salida. ¡Venga! Va, Crexell. Creemos en Marroc. Marroc, campeona del mundo. Hostigard. Bombo, claro. Bombo, claro. Bombo, claro. Uy, no se ha notat gaire, ¿no? Final. Bombo. Una final PSG-Madrid, ¿qué voleu que guanyi? Eh... Madrid. Una mesia. España está por encima de todo. Yo creo que te lo digo, eh. Yo no. Antes de que guanyi Madrid. No, que guanyi el PSG, eh, potser. ¿Pero qué te hace más mal? La primera Champions del PSG que dirán estarán muy pesados o una mes del Madrid? Ya estás acostumado, portas 14. Pero como Barça, que perdis contra el que ha guanyat, et dóna un toque más de... Que no, que no. No. Que sí, que sí, bro. Yo no veo que me va a pedir una a la Champions. Y menos que Dembélé la guanyi. Me molestaría mucho, eh. Que sí. Ah, que no está anant, això. Uuuu... 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 Per què posa Dissablet? No em deixa... Uuuu... 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 Mesura desesperada, completament. Si me lo dices a ti un rato... Ah, te sufrí. Te lo toquen así, ¿verdad? Tengo que llibre de niño. Te veurá que te estaban humillando de esta forma. Uuuu... Uuuu... No es Hatrim de Haaland. Es doble de Haaland y Golman. Y Golman mori. Y Golman mori. Vinga. Cum se la juga, eh. Te roco en la... Lo último, lo último. ¡Panal! ¡Panal! ¡Qué fas, crey, tío! Era, 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 era... Era, era, era... Era impossible. Pero que la pari el porté, no siguis a la ujo, cabrón. Bueno. Bueno, aquí me has ido a la final, ¿no? Lluís, abajo y a la derecha. Seguramente se habría cargado un buen... Vinga. Míral, míral, desolados, tío. Desolados, tío. Se hablen a España de Porto Aparra. Ya está, ya es perdón. ¡Ey, Haaland! Ha pasado ya, ha pasado ya Porto Aparra. ¡Hadda! A ver si se va, ya... ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué ha hecho de Haaland, no? ¡Surt humillat! Póker. A la final del mundial. 35 de la Francia. Ha quedado mal. Crecés que ya ha quedado mal, ¿no? ¿El qué? Perdón. Bueno. Adiós, Chosmilla. Felicitats, Lluís. ¿Es el segundo campeonato 18 que tienes? O... ¿Tú habías ganado algo ya? No, yo he ganado dos finales. A la tercera va a la avanzuda, redención. ¿Contra qué vas a ganar la final? ¿Tú vas a ganar la final...? ¿Herbás, puede ser? Contra Herbás, sí, creo. Correcto. O contra... Sí, contra Herbás. Muy bien, muy bien. Primera victoria en tornejos 28 para Luis Mira. ¡Fuerza! No sé si tenis o gol. ¿Qué va a ser de la última gol? ¿També va a fumar Mario Kart? No sé. En Rick, tienes una espuma para entrenar. Una espuma. Puma. Para entrenar, no para jugar. Una espuma. ¡Eh! El trofeo, el trofeo. Enrico. Entrega, el trofeo. Ahora, ahora, ahora. ¡El español! Bien jugado. Bien jugado. Fos ganado, no como español, que sería la segunda de este año. ¿El año que viene? No opinaré al respecto. ¿Qué le dices tú ahora, perdón? No. ¿Entreras en diferentes sabates o...? No. Lo que cuando jugábamos a entrenar no tenía la espuma. Ah, vale. Las espumas son... Paquetas, noves. Bueno. No. ¿Alguna cosa que acabáis de aguantar el partido? ¿Qué os ha dejado la recámara? A ver... ¿Y si me lo sabía? Ya había unos que estaban borrachos al grado. Sí, tío. No sé qué era. ¿El Salandeu, no? Sí, el Salandeu, ¿no? Sí, el Salandeu, ¿no? Sí, el Salandeu, ¿no? Tu, aquí sí que yo diría. El bombo se debe cambiar. Sí, el bombo se debe cambiar. Me suena muy agudo, ¿eh? Me suena. Pero porque está patat abajo. Está patat abajo y el blanco está que... No es un bombo, yo. Es un volcán. ¿Qué es? Que Pera paga un bombo. Sí. Pera paga un bombo. Pera paga un bombo. Pera paga un bombo. Aquest no paga res, tío. No paga ni pega, tío. No paga ni la pega. Nos fan fuera de los pavillones por jugar con peo. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes eso? Nosotros no podíamos entregar nada. Nos han hecho fuera. Y son dos días a la semana. Pero ahora está estricto con el tema de la pega. Es que no nos dejan. Ahora nos han dejado. Ahora negociamos y solo hay una... Agafan una bola. Y aquí hay bola. Espera, una bola por equipo. En pega. Lo peor es que es el mismo. Ya, es el mismo. Ya, es el mismo. No cambia prácticamente nada. Es una otra y ya más o menos. La que estás en bruta es la que estás jugando. Siempre. Es que ya conoces tío de los semárticos muy explicables, tío. Es que no son los semárticos. Pero por la pena se nacionan los otros jugadores de otros equipos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces quizás más el básquet que entren Barnao de Díaz, pues los portes a Besós que no tienen ningún problema y los balonmanos no pasan por Besós. ¿Cómo se han nacionado? Pues sí. Perdón. Pero ¿cómo se han nacionado? Sí. 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 Si tú vas a Besós y vas a la mina. Sí. Pero si tú vas a Besós y vas a la mina. Sí. ¿Te imaginas? ¡Había, nois! ¡Había, nois! ¡Había, nois! ¡Había, nois! ¡Había, nois! No, pero eso, segur que si van unos pueden ir a los otros. En plan, no creo que haya de haber gaire drama o eso. ¿Sabes? ¡Qué verdad! ¡Ningú! ¿Y de cada año que viene qué? ¿Vosotros? ¿Tocs teniu clar que seguiu, no? Yo quiero seguir. Tema horario no sé cómo lo haré. Y... Si quieres estudiar lo mismo, ¿no? Tardes, imagino. Yo... Todos los entrenamientos que estoy estudiando, me estoy estudiando en clase. Sí, claro. O sea, pero en nuestro entrenamiento nacional al principio de año entrenabas en el nacional una mica, ¿no? Ah, sí. Bueno, claro. Pero es que es eso. Es que entrenamiento nacional es... poca cosa. O sea, sí que lo hago. Pero es que además de rebutar ahí entreno un poco. Entonces, mejor... ¿Y tú el que viene? ¿Yo seguo eso? Sí. 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 ¿Y esta...? Sí, claro que sí, yo seguo eso. ¿Y tu hermano? ¿Pero el bla? Mi hermano... ¿El tu hermano ha trucado en algún lugar? Sí. ¿Lo han trucado? No, no lo han trucado. Pero sabiendo como está, pues no te extrañe que también puedas volar. Porque él quiere jugar al extremo. ¿Qué dices? Claro. Pero claro es que de qué hay que jugar, tío. Si me... Si hay analistas... Sí. Porque pasa entre tíos. Porque hay tíos que no saben defensar. Si no, no pases. Si no pases. Porque físicamente... O sea, es muy rápido y tal. Pero si no... Si seguimos el tánker... Como mucho, te harás la cadera. Pero es que después tienes un porter que ya es más bueno. Y que aparte, que eso lo he hablado con tú muchas veces. En lo que me deja el Guillem, si el Guillem quiere jugar un primer nacional, el Guillem no jugará la primera línea primer nacional. Sí. Segur. Entonces, lo que está haciendo es ganar el señor B. Més allá de que tenga un mérit increíble. No le está sirviendo a él como... Como desarrollo, ¿sabes? En plan... Es que es como si tú te fijas en el porter. No es lo mismo, obviamente. Pero es como... Bueno, a ver, yo el porter... Yo creo que el año que viene con mis primeras líneas... Guillem... Yo si me pongo el porter... Pero claro, no sé si soy el de l'extrema. Pero el problema que tienes seriosamente es... Si no aguanto la categoría... Lucas no el tens, eh? Yo puedo jugar a l'extrema. Lucas se me va a Derasmus. Sí, se me a Derasmus. Yo puedo jugar a l'extrema. Obviamente. Bueno, tú eres extremo, no lo has hecho como tal. Yo soy extremo, soy pivot y el otro extremo. El problema que tienes, yo creo, real... Es que si no aguanto la categoría... Los juveniles... Puede ser que alguno se te vaya. Alguno de los buenos se te vaya. Sí, el Guillermo, por ejemplo. El Guillermo. El 99. Sí. Que es bueno. El que ha fallado hoy. Sí. Tú lo has chotado al palce. Tú lo has chotado al palce. Sí, sí, ha sido muy fuerte. Pero muy fuerte. ¿Por qué tienes tan fuerte? Tira un poquito más fluido. La roma de aquella chuta es muy fuerte. Es chuta y no te fallaba. No te fallaba. Este chuta... Hostia. El paulete de Marqueta de Barcelona y tú no. ¡Oh! ¡Oh! Pero el paulete no te puede hacer un chot normal. O te hace algo que dices... Tremendo con la... Bueno, lo he hecho dos a dos. O te lo envía a la banda. Sí, pero es que hay veces que puede ser agafado y la tira a líneas... ¿Y al final va? La Junete o qué? La Junete de Genoi. Sí. Pero con muchas cosas. Son más y medio. Es que quiero decir, mucha mala suerte en las sesiones. El Guillermo ese seguramente se me va a la Salle porque jugó de Lliga, la Salle. Él viene de la Salle, ha estado aquel año aquí. Si no cambia mucho las cosas, si no se enamora de lo que le proposa... Es que ¿qué le proponen? No, 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 no. Es que yo no creo que tenga minutos. El Martí lo están llamando cada partido y no lo ponen en casa. Es que aquí tienes la competencia Martí, ¿quién es? Maduro y Miquel. Ahora se va... Néstor. Se va el Néstor. Se va el Néstor y le damos a Tokio. No? Sí. 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 Hostia, no sabía eso. Y a saber... El Guillermo. El Guillermo. Ah sí, claro. El Guillermo es el que se va a Tokio. El Guillermo es el que se va a Tokio. El Guillermo es el que se va a Tokio también, creo. Bueno, Xopo. Xopo. No sé dónde. Claro. Creo que aquí ya tenía el contrato firmado, lo único que... Sí, sí, sí. Pero que le van a decir recuperate a Barcelona, si quieres. Y va a decir, vale, ¿puc jugar con algún equipo? Y van a decir sí, sí, sí. Te esperemos ya para el que ver. Creo que va a Tokio. Sí, sí, sí. A mí me ha llegado esto. Un fin de... Un plan... Mmm... Es que... Es que es lo que dijimos antes. El Pau Guillory de verdad, eh. Probablemente... Traer a Malmagro... Sería el más bo de todos. ¿Cómo pasa eso? Y ahora mismo Malmagro... Los partidos. A ver... Fa lo que le dices de la polla. Igual. En plan partidario, como en la categoría. No somos más para nada. Pero, tío... A ver, Malmagro... Malmagro es indiscutable. Malmagro no puedes decir nada. Es decir, es Malmagro. Incluso los partidos que ha hecho 7 de 15... Dices... Sí, sí, claro. Que el Malmagro tiró 15 veces... Aumenta mucho las posibilidades que no... Que las tiró cualquier otra, ¿sabes? Ya, ya. En plan... Foda, o sea... Que hay veces que hace porro. De hecho... 16 a 17, eh. ¿Cuánto? 17 a 17. En un partido. No hace tanto, este año. Primer nacional, 13 a 17. Es que es que los de las... ¿Sabes? Que el Guillem, cuando te llamaba a decir... En San Jolens va a hacer 15 gols. 15 gols. ¿Por qué? Van remuntar... Minimila. Sí, sí, claro. Van remuntar un... Un menys 6. I van empatar l'últim segundo. I... 15 gols, eh. Ni un Perat fallot. Ni un. No, no. I li van dir... Crec que va a parlar amb el Sergi. No sé... Tenia una multa, crec. I van dir... Si foto 15 gols me la prelleu. I va a fotre 15 gols. I va a fotre 15 gols. I va a entregar la multa. Se ha de dir polla gorda. I sense cascar-se-les. No, no, no. En plan, gols. No, avui... Tampoc no sé. És que tampoc no seràs. Però perquè jo crec que ell sap que no té físic per cascar-se-les. No, home, avui en el 2 li ha fet com 4 així. A no l'extrem li ha fet com 4 així. Que ja veies, a l'extrem va prendre pel cul i em treure. I això... En plan... Aquesta, quan estaven, que el Lucas portava dos o tres fallos... Falla dos, crec que el Lucas. Que tire l'extrem. Claro. No li deixaré tirar el bo, tio. En plan, que li passi a l'extrem i que sigui el que vulguis. A mi igual el Guillem és que tu el veus. Que el Lucas te l'enxupa igual, eh. Però... Tens un xaval que ahí estàs fent la mixta. No et mengis la finta, bro. Aquest jugador no té criteri. Claro, és que... No és la cosa, no... Bueno... I per altra banda, tu el Guillem el veus i el veus com a central. I dius, vale, aquest és el Parguelita. No. Si... No, quan veus a mi veus un central baixet... A aquestes edats, si tu veus un central baixet, dius... Aquest és un jugon de la hòstia. Sí, sí, sí. Saps? Jo no veig així. Jo veig amb un germà i jo tinc a davant un central. O em diuen que és central. Que em deies mig metre i dic, vale, jugo a tot el que vulguis però tu no xutaràs. I el Guillem és el que més xuta de primera línia. Sí, això és veritat. Bueno... Però també... D'aquí jo veig... Riu. L'altre dia a Contrapartida Nacional de fer una acció de... No, això, que et faci un peu parat. Un xuta peu parat. No, us heu fotut una avui. Sí. Però és de cadera. Hòstia. De cadera és molt més probable que no saltant, saps? En plan... Vale, molt bé. Però que... Un tio que m'a deix 1.50. Un xuta de cadera. No te l'imagines aquest antill. Com a moment saltarà. Sí, la cosa és tant que jo... Pullo tot el contrari del que estàs dintre. Tu, quan aquestes edats veus un tio molt baixat. Arriba una línia. Igual, mira, igual que el Samboy contra el que vam jugar l'any passat. Sí. Molts d'aquests Samboy. En plan, el Jonathan, el Borja... Estan al quart de Samboy. Tu veus el Borja, inclús quan estava a Lliga, i tu veus un tio gordo de no sé quants anys, i el veus de central, i a més de dir... Fas... I clar, el tio que t'ha fet de la passa per on vol, saps? Clar, però perquè el tio aquest, si aquest tio amb aquesta edat està jugant a Lliga de titular, vol dir que aquest tio és boníssim, per molt gordo que estigui, saps? En plan... Sí, sí. Que no hi ha una altra. Això, que l'any que ve hi haurà més coses, més resultacions, i si no se'n va, podrà anar a l'extrem i jugar a ella. Sense Lucas a més, amb aquest... Jo crec que... Qui el trucarà aquest any? Jo tinc por del meu lloc. Qualsevol nacional. Qualsevol nacional, no ho sé. Però clar, és que l'han vist de central. No, no... Però aquest nacional juga a l'extrem. Clar. Però quants cops han vist on. I el nacional, els últims partits ja ho ha fet bé. Al principi sí que li va costar entrar al nacional. Sí, la Lliga... Però... Però els últims contra el Barbaix ho va prou bé. I han fet l'avançat també, saps? En plan... Si localitza des de fora... És molt simpà, eh? Saps la cosa que va fer aquí? Sí. 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 Sí.